Maribel Guardia tilda de impulsivo Andrés García por exabrupto Durante una entrevista con la exesposa de Joan Sebastián, compartió con la prensa la vez que pudo presenciar el carácter compulsivo de su compañero y amigo Andrés García Ah no, una vez, es que estábamos en una obra de teatro y Andrés siempre traía pistola y entonces se le sacó la pistola al director y yo me la puse en el medio Pero nos ha pasado a varias compañías, a Araceli también le pasó a Aram Y recordemos que no le bastan las docenas de polémicas que ha dejado a lo largo de su vida Sino que hace apenas tres días sorprendió al conductor Jordi Rosado en medio de una entrevista en la que sacó el arma Y fácilmente disparó al aire en plena grabación Me vale más Fue su respuesta ante la pregunta del presentador sobre si ese acto era legal y con ello resume muy bien su filosofía a los 79 años Al respecto hubo opiniones divididas en cuanto a su reacción tan impulsiva y la del presentador que no lo echó de sed por su comportamiento Por otro lado fue cuestionada por el diagnóstico de la madre de Paulina Rubio quien confirmó padecer cáncer de páncreas La actriz y cantante recordó que debido justamente a un cáncer perdió a su madre cuando era apenas una niña de nueve años Le deseo lo mejor a la señora Susana, Dios la bendiga y para toda su familia mi respeto y bendiciones para todos Lo viví con mi mamá, o sea cuando mi mamá murió cuando yo tenía nueve años Pero Maribel no aguantó su molestia cuando una reportera la cuestionó si quedaron atrás las supuestas rencillas con la madre de Paulina Rubio Debido a la relación que sostuvo con el productor Carlos Vasallo, ex marido de Susana Dos Amantes Por su parte la conductora Pati Chapoy confirmó que el médico de la mamá de Paulina Rubio no podrá enterarnos sobre su recuperación Debido a que firmó un contrato de confidencialidad Sus amantes pues firmó un contrato de confidencialidad con el hijo de Susana que es Enrique Rubio En otros temas lamentó el saqueo de hoy que fue víctima la actriz Cibia Pinal en su casa del Pedregal Y reveló que ella le tiene prohibida a sus trabajadores que abran la puerta a cualquier persona extraña Es que para todas las personas hay que ser muy desconfiados cuando llegan a tocar Que aunque sean del gobierno y que no sé cuánto, no abrirle la puerta a nadie ¿Y tú qué opinas de toda esta polémica? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video Gracias por seguirnos